Bueno hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Jorge Roda 09 y bueno pues en esta ocasión les enseñare a poner mas accesorios a lo que es nuestro Rokedoc. Hoy pondremos este nuevo tema y un particular accesorio que abre la disquetera para los mas vagos jejeje. Bueno pues voy a subir el archivo en 4challet. Bueno pues extraemos el archivo. Bueno pues aquí tenemos las dos carpetas y primero vamos a poner el tema. Copiamos los 4 archivos y lo pegamos en C archivos de programa Rokedoc skins. Le ponemos el nombre a la carpeta que lo vamos a meter. Bueno pues para hacerlo tenemos que ir a opciones del Roked y estilo. Ahora vamos a poner la aplicación de abrir la disquetera. Copiamos los archivos y pegamos en C archivos de programa Rokedoc dockets. Gris derecho, añadir elemento y C de break. Bueno pues lo clican y ya se podrá abrir la disquetera. Bueno pues este ha sido un tuto de Jorge Roda 09 comenten puntúen o suscribanse hasta pronto.